... Muy bien, gracias amigos que nos siguen a través del canal de la cultura Victoria Olai TV desde Sucre, la capital de Bolivia. Aquí, donde se fundó el primer evento libertario de América Latina, un 25 de mayo de 1809. Y estamos previos al que va a significar el evento organizado por la Dirección de Cultura y otras instituciones como la Casa de la Libertad y el doctor Mario Linares en esta oportunidad. Ya la gente se ha apostado para poner parte de esta actividad tan importante como es el primer grito de cultura. Se va a hacer una teatralización de lo que ha sido el primer grito de América Latina aquí en la capital blanca de América. Participación de los colegios Loyola de Fe y Alegría, Colegio Alemán, Colegio Jaime de Sudañes y otros establecimientos que van a poner parte de este recorrido en siete puntos de la ciudad. Del centro de la ciudad, del cargo histórico, entre ellos está la Casa de Jaime de Sudañes, en la calle Colón, en la calle Colón, en la calle Audiencia. Lo propio va a ser en el inicio, en la Casa de la Libertad, en el sector de la plaza 25 de mayo. En estos momentos, el colegio nacional Jaime de Sudañes está ya iniciando su homenaje por parte de su aniversario aquí en el frontis de la Casa de la Libertad, donde se van a mozar con su banda de guerra, siempre formando parte de estas actividades mayas en vivo y directo de esta ciudad blanca de América. Estamos, a través del canal de la cultura, estamos y vamos a estar a través de los planos de jueces 5.0 de la ciudad de Santa Cruz y, por supuesto, el colegio de la cultura transmitiendo el vivo y directo de esta ciudad blanca de América para la red chupicequeña en nuestra capital. El vivo y directo desde Sucre Bolivia, Victoria, 15 años, cubriendo cultura, el canal de la cultura. Confirmamos en la banda del colegio Cardenal Maurer, presente en esta fortidad y en este homenaje aquí, en el frontis de la Casa de la Libertad. ¡ Fresno del programa de chords! ¡Gracias a todos! ¡Adiós! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! Este es el Colegio Técnico 25, Caria del Mauri, que está haciendo ya su paso por el frontis de la Casa de la Libertad en vivo y directo, en una televisión en el canal de la cultura Victoria Online TV, a través de las redes sociales, a través de YouTube y por supuesto a través de todo el margen de las redes sociales en el mundo entero. Justamente están frente al frontis de la Casa de la Libertad, recordando lo que es el aniversario. Fue fundado el 26 de mayo de 1976 en la ciudad de Sucre, Bolivia. Hablamos del colegio de la ciudad de Sucre, que está preparando para hacer su homenaje, que es fide cívico aquí desde la capital blanca de América, justamente en el frontis de la Casa Histórica de la Casa de la Libertad, aquí donde se firmó el acta de la dependencia, el 25 de mayo de 1809. Saludamos a los amigos de Planos Secuencia 5.0 en la ciudad de Santa Cruz, que están bajando señal del aniversario cívico del Colegio Humanístico Cardenal Maurer, y la transmisión en vivo y directo de Victoria, el Canal de la Cultura. De igual manera, saludamos a nuestros grandes amigos de la red chocisequeña en la ciudad blanca de América, que también están formando parte de esta importante actividad. previo al lanzamiento y el evento que se tiene programado como motivo de hacer una teatralización en el interior de la Casa de la Cultura, de los personajes y de todo el detalle de lo que es esto que se llama la actividad del 25 de mayo de 1809. Aquí, donde se firmó el acta de la independencia bajo la audiencia de chargas. Estamos a 18 horas con 30 minutos en la ciudad blanca de América, observando el desfile cívico en homenaje a la fecha de fundación del Colegio Humanístico Cardenal Maurer, fundado un 26 de mayo de 1976, aquí en la ciudad blanca de América. Ahí están los mejores alumnos, abanderados de cada curso, haciendo su paso por frente al fronte de la Casa de la Libertad, aquí desde la histórica plaza que lleva el año noble, 25 de mayo. El dos al ritmo marcial de su banda de guerra hacen su paso en el desfile cívico, homenaje en esta oportunidad. Y tenemos mucha gente, solo los cita a este lugar para proceder a observar a sus compañeros, a sus familia, a sus hijos y, por supuesto, a las ciudadanías de la Casaqueña, como parte importante de estas fechas del 25 de mayo de 1809. En esta oportunidad vemos a estudiantes de la Unidad Educativa Humanístico Cardenal Maurer. Una transmisión que la realizamos gracias a AMD Electrónica Bolivia, que ofrece transmisores de radio AM, televisión y radios de frecuencia moderada. Visítenos, estamos en la Avenida Jaime Mendoza, 2942, a pocos espacios del colegio Loyola de Fe y Alegría. Ahí está la promoción 2024 de la Unidad Educativa Técnico Maestro José Cardenal Maurer, que ya se prepara para ser su paso por este punto de transmisión. Vamos a ir a este sector donde está la banda de música, haciendo todo lo que ellos han aprendido durante toda esta gestión, en cuanto a lo que es la Unidad Educativa. Cardenal Maurera haciendo su paso por este punto de transmisión frente a la Casa de la Libertad Son los mejores alumnos de la promoción 2024 que encabezan este desfile cívico de homenaje al Colegio Cardenal Maurera Ahí está el plantel docente y administrativo de esta unidad educativa haciendo su homenaje y su paso por la Casa de la Libertad Ahora vamos, ahí estamos en este nuevo homenaje a los docentes de este establecimiento Ahora sí Vamos a irnos acercando para poder tener una imagen completa y más clara de toda esta transmisión en vivo y directo desde la ciudad de Sucre El Colegio Boliviano Alemán Cardenal Maurera Fundado en 1957 también hace su paso por este sector de la Casa de la Libertad Estamos en vivo y directo desde la ciudad blanca de América Sucre Capital Constitucional de Bolivia para plano de secuencia 5.0 en la ciudad de Santa Cruz transmisión del canal de la cultura Victoria online TV por YouTube 15 años promoviendo cultura Ahora presentes en este acto cívico del Colegio Cardenal Maurer que también es el Colegio Boliviano Alemán en la parte particular Ahí está la directora de la directora de la licenciada Valvian Tamayo del Colegio Boliviano Alemán la profesora la licenciada Nora Verdad Neraza de la Academia de Lenguaje y Anunciación de la Universidad de Capital es ella la que está encabezando justamente este destino y los saludos en gran parte Y ahí está la banda de guerra de la comunidad humana y técnico-humanística José Cardenal Maurer de nuestra ciudad que está de aniversario este 26 de mayo y esta es una de las actividades que nos están lanzando a parte de las actividades en homenaje al 25 de mayo de 1809 Entramos estamos en vivo y directo desde Sucre de Capital Bolivia con las imágenes que emite Victoria el canal de la cultura desde la ciudad de Sucre para planos secuencias 5.0 en la ciudad de Santa Cruz en la ciudad de Sucre la red Chukis Aqueña la imagen señal y a todas las redes a nivel internacional que nos estamos cerrando a través de la página de YouTube de Victoria online que más dura 15 años promoviendo cultura y actividades culturales a nivel internacional de la ciudad de Sucre y actيف a nivel internacional de la ciudad de Sucre ahí de la ciudad de Sucre a nivel internacional de la ciudad de Sucre De esa manera ha concluido este acto cívico del Colegio Cardenal Maurer, del Colegio Berliano Alemán Cardenal Maurer, de esta plaza Vesnicón Ayú, de la Casa de la Libertad. Vamos a volver en cualquier instante, porque ya se viene el evento organizado por las instituciones de la Casa de la Libertad, el lateralización de los momentos más históricos del primer evento de detalle de América Latina. Estación Cielo Bolivia, Arturo Salas, para Vesnicón Ayú, Plano Secuencia 5.0 y la red Choquisequeña en nuestra capital. ¡Gracias!